Hermanito de mi corazón, que ya tú sabrás que me estoy muriendo Y te pide que encomiendo, que llame a un escribano, también a mi primo hermano Quisiera ser testamento, como estos baños, como un palento, a un chocente de un escribano Apuntemos una cortina que guarda cuero, cabe una vecina, apuntemos un colchón que guarda cuero, caos melones, apuntemos un cuadro rastrío que ya ni Dios sabe el santo que ha sido Apuntemos un colchón que guarda cuero, cabe una vecina Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.